Hola Gunners, bienvenidos a un nuevo vídeo de DVD y hoy chicos tenemos un vídeo muy importante y es una reacción a Genu, este gran creador de contenido que jugó en su tiempo a DVD, que jugaba desde 2016 que conoce el juego, para aquellos que no sepan quién es, y en este vídeo dio como una pequeña explicación de por qué dejó de jugar, y también hace como un pequeño desahogo con la comunidad de este juego. Es algo que yo quería traerlo porque me interesó mucho lo que dijo y quería compartirlo con ustedes, saben que yo a Genu le tengo muchísimo respeto, siempre hablo, bueno muchas veces hablo de él en mi canal de Twitch, y lo estimo mucho tanto como creador como como persona también, así que nada, quiero que sepan esto, quiero que vean esto lo que va a decir, y quiero saber la opinión de todos ustedes en los comentarios. Comienza con una, con un mensaje que le deja un suscriptor en el, en su canal, porque obviamente estaba en directo, así que vamos a verlo ahora, y espero que disfruten el vídeo. Vamos a comenzar con la reacción. Atención por favor. El Death by Delete me da a mí que le queda poca vida, se ha vuelto muy muy tóxico. Al Death by Delete en cuanto llegue a alguien, poniéndole una competencia guapa, se va al hoyo, pero de una. Voy a ir comentando por encima de lo que va diciendo, la verdad que es cierto, no hay ningún otro juego que le haga competencia a DVD, y la verdad que si hace falta, más que nada para que también los devs se pongan las pilas. En cuanto le salga una competencia, se va a ir al hoyo, de una. Y van a decir, ostras, ¿por qué no habremos escuchado a nuestra comunidad? Bueno, acá ahora va a hablar de otro juego, que es el de Charlie, el de, creo que está Chucky, si no me equivoco, que salió, o que va a salir ahora, que también le hizo un vídeo con respecto a eso. Habla de que, bueno, comparándolo, ¿no? Yo sinceramente con respecto a DVD, yo siempre dije que para que puedan sacarle una competencia va a ser muy complicado, porque ya DVD tiene muchos killers, muchos personajes que son de licencia, y para poder sacar un juego que haga una explosión súper grande dentro del mundo de los videojuegos, tiene que ser algo comparado a eso. Por ejemplo, sacar un juego que tenga una mecánica súper única y divertida, o también que salga un juego con personajes ya de licencia, como Alien, que no puede estar, que no está en el juego, como, bueno, como Chucky también puede ser, como otros personajes que quizás no pueden estar en DVD, no pueden estar en DVD, y que lo metan directamente en ese juego para que genere un impacto, que por lo menos los devs presten atención. El juego de 4 contra 1 quiere copiar al Death by Delete, o sea, yo si sacase un juego así, querría que fuese de todo menos el Death by Delete, y el Death by Delete da auténtico asco, da asco jugar a ese juego, asco, tío, asco. Que te desean cánceres y todo por el chat, tío, o sea, da asco. Está roto por todas partes. Entonces, pasan de la gente, no hacen caso a la gente lo que les piden, o sea... Ahí va, que va. Fuera. Acá lo adelanto porque se queda un momento... Vale, MF está, sensor de movimiento, foto al fantasma, vamos a pillar. O sea, obviamente está extremeando, así que lo adelanto. Estoy hasta el nepe ya, vamos, acabé aborreciendo ese juego. Eras legal, ¿sabes? Que no tienes por qué ser legal, pero eras legal porque entendías que había ciertas cosas que molestaban cuando te las hacían a ti también. Y jugabas de la manera más limpia posible, siempre había un subnormal poniéndote peros al acabar la partida, tío. Tú diciendo, pero vamos a ver, imbécil, ¿qué reglas tiene este juego? ¿Qué reglas? ¿Las has escrito tú las reglas, payaso? ¿Qué reglas? ¿Por qué pelotas te tengo que dejar a ti que te desenganchen del gancho? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú lo dices y luego si no lo hago por el chat me deseas un cáncer, ¿sabes? Así es ese juego, tío. Reglas no escritas. Es una cosa increíble. Bueno, en Twitch. Total no soy yo feliz desde que dejé de jugar eso. Mima. En Twitch también me ha pasado, muchos ya lo saben, que entra gente que dice, ah, no visite esto, que eso, y nada que ver. Acá termina el clip con una última, con algo que dice, un último detalle. Y soy que además ahora, por lo visto, yo hace mucho que no juego, pero ahora por lo visto hay chetos y todo. O sea, ya, ya apaga y vámonos para rematar. Bueno, acá termina el clip. Ya, ya el acabo, sí. Le voy a poner pause, va. Y bueno, quiero saber qué opinan ustedes con respecto a esto. La verdad que yo estaba, obviamente yo lo vi, estaba viendo cómo jugaba y dije, wow, o sea, sí, yo sé cómo, bueno, muchos ya saben cómo opinaba él cuando jugaba y tal. Muchos saben eso, muchos lo saben, pero, claro, que lo diga después de haberlo abandonado, creo yo, no sé si lo va a volver a jugar, creo que no, creo que no. Pero todo puede ser, nunca se sabe. Pero después de haberlo abandonado, como que te genera otro impacto. Y también es como un mensaje a los que estamos todavía en el juego con respecto a cómo es la comunidad, a cómo está el juego. Ustedes ya saben lo que opino. Si quieren saber mi opinión, les voy a decir en Twitch, porque acá voy a estar 25 minutos hablando y yo creo que nadie quiere eso. Pero en Twitch yo les puedo ir contando mientras jugamos y tal, ¿no? Pero la verdad que Genu es una pena, es una pena sinceramente porque, nada, Genu es como, bueno, como menos 13, por ejemplo. Es una leyenda del DVD, al fin y al cabo ellos juegan desde que, prácticamente desde que salió. Y ellos también le dieron vida, muchos juegan gracias a ellos. Muchos juegan porque lo conocieron por estos youtubers, streamers. Y, nada, es una pena. La verdad que sí, tienen razón con respecto a la comunidad. Es una comunidad muy tóxica. Hay muchos hackers. Justo ayer estaba viendo un stream donde entraron hackers. A mí me aparecieron hackers ya que tienen el video en YouTube. No, la verdad que son muchas cosas juntas. Y nada, simplemente, además el MMR, que hay muchas personas que se están quejando. Quejando. La diferencia, con esto termino, la diferencia entre Genu y los demás, que también noto esto y quiero decirlo. Noto que hay mucha gente que se queja. Y en este caso son killers que se están quejando del juego, por lo menos por lo que noté yo. Muchos. Y, para colmo, se quejan. Pero, estoy hablando de youtubers. Los que hacen un video en YouTube, simplemente para hacer eso. Pero siguen jugando el juego. En cambio de Genu, él no le gustó, no lo juega más. No lo juega más. O sea, no depende de DVD. Al fin y al cabo, él hace lo que le gusta y él hace lo que quiere. No se ata a algo. Y por más de que odie el juego rotundamente, lo sigue jugando. Es como que, hablas de lo peor del juego, pero lo seguís jugando. Lo seguís streameando. O sea, no sé, es como que te da que pensar, ¿me entendés? Si odias tanto el juego, ¿por qué lo jugás? No se entiende. Pero bueno, en fin. Cada uno hace lo que quiere, como digo. Y yo doy mi opinión con respecto a eso. A mí me encanta el DVD. Yo lo tengo mucho cariño. Como yo creo que también él le tiene un cariño. Porque es un juego que lo vio crecer. Pero no se aguanta, obviamente, la comunidad como es. Y yo creo que nadie se aguantaría tampoco. Pero nada, todos tienen un límite. Y hasta él ya llegó a ese límite. Y bueno, nada. Como dije, quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Y nada. Un grande Genu. Nada. Un video sobre él. Para mí es increíble. Es un sueño, digamos. Hacer un video sobre Genu. Pero nada, chicos. Se lo dejo por acá. Muchísimas gracias por todo el apoyo. No olviden seguirme en Twitch. No olviden dejar su like. Como dije, su comentario. Y agradezco una vez más por todo el apoyo que me dan. Y nos encontraremos en otro video. Acá en YouTube. U otro directo en Twitch. ¿Sí? Un abrazo grande a todos. Y... ¡Adiós, Gunners!